Lente Regional, noticias y opinión. Yo creo en Florencia, en cabeza de nuestro alcalde, el ingeniero Andrés Mauricio Perdón Molara, ha dispuesto toda la logística para desarrollar esta jornada nacional de vacunación. Así que queremos invitar a todos los florencianos para que nos acompañen a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a tener dispuestos 7 puntos de vacunación en el municipio de Florencia. Nuestro punto principal está ubicado en la plazoleta de la alcaldía de Florencia. De igual manera, invitar a toda la población a las diferentes IPS. Tenemos la IPS de Sinergia Salud que queda contiguo a la registraduría. Tenemos en el exterior del comando de la decimosegunda brigada también ubicado un punto de vacunación a cargo del dispensario del ejército. Tenemos otro punto de vacunación en el exterior de la IPS Sanidad Policial que queda en el barrio La Inmaculada. De igual manera, en las avenidas, en la IPS Mediset, en la IPS Salud Vital que queda en La Estrella. De igual manera, invitar también para la IPS San Gabriel. Y algo muy importante que queremos socializar y es que continuamos con el barrido casa a casa. Para esta jornada también vamos a tener dos grupos extramurales. Uno con el acompañamiento del Hospital Comunal Malvinas que va a estar en todo el sector de La Gloria. Y el otro con el acompañamiento del Hospital María Inmaculada en La Ciudadela. Así que queremos invitarlos para que este sábado 5 de octubre podamos asistir a la jornada nacional de vacunación. Doctora, ¿sobre qué patologías se enfatizará esta jornada? Bueno, nuestra población objeto son niños menores de 5 años para completar esquemas de vacunación. Pero de igual manera venimos haciendo una socialización y una campaña para la prevención del cáncer de cuello uterino para nuestras adolescentes de 9 a 17 años. También promocionando toda la vacuna de la influenza para niños de 1 a 59 años, para nuestras madres gestantes. Así que queremos hacer la invitación y sobre todo la vacuna de la influenza para mayores de 60 años. Así que aprovechemos y recordarle a toda la ciudadanía que las vacunas son totalmente gratis y que es una vacunación sin barrera. Doctora Mayerly González, Secretaria de Salud de Florencia, gracias por atendernos en Lente Regional. Es la oportunidad para que usted, señor padre de familia, acude a los puestos de vacunación, lleve a sus menores y participe de importante jornada de vacunación. Hector Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Tienda Vélez, en el Centro Comercial Gran Plaza, primer piso, locales 121, 122 y 123. Tienda Napa, Centro Florencia, Carrera 12, número 1670.